Escucha bien lo que te vamos a tocar A ti, Nadiana Rola Bueno, pues aquí en Apuna y a la Rola Mi banda va a comenzar a tocar una canción Y alguien del público se la tiene que saber Si me la dice bien, se lleva un premio Y si no, ¡uy! ¡No importa! ¡Hay premio de consolación! Y vamos a empezar a jugar ¿Quién dice yo? ¡Pásale! ¡Ay! ¡Nombre! ¿Cómo es tu nombre? Christopher Christopher, ¿te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Díselo, cucana! ¡Qué bellamente diferencia! Esto es Atínale a la Rola ¿Angelitos? ¡No, qué angelitos! ¡Oh, tarre, güey! Era de Los Ángeles Azules Nunca es suficiente Y Natalia en la primera Pero mira Te voy a dar algo Para que el chiquito de tu novia Juegue con lo que sale de los huevos ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Ya un huevo sorprendente Ya sabes agarrarlo Gracias Te encargo mis huevos ¿Quién dice yo? ¿Quién es? Levanta el hermano ¿Quién? ¡Ay! ¡Sigue el viejito! ¡Vente! ¡El viejito! ¡Vámonos! ¡Uy! Mira, tu hermano, Villalpano ¡No! Tu hermano Tu hermano el menor ¿De dónde eres, Chabelo? Digo, Chabelo Chabelo ¿De México? ¿De México? Ay, no Préntate un... ¿De qué parte? De Michoacán, México De Michoacán, México ¡Oh! ¡Bien! Agárralos, loquitos ¿Tu nombre? Isaac López Isaac López Esto es Santina Lala Rola Se llama... ¿Te perdiste? ¡Te perdiste tú, güey! ¡No! ¡Te perdiste! Olvidarte, ¿cómo? De banda carnaval ¡Ah! Está tan grandote y tan pente Pero mira Te voy a dar algo Para que sepas Cuando ande de pesar a tu vieja ¡Oh! ¡Ay, qué! Mira, pero mira cómo tiembla la báscula Mira Con esta báscula La subes Y de repente Ya vas a ver si pesa o no tu vieja Gracias, Isaac Gracias, papá Gracias Isaac 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 Y sáquese de aquí Y vamos con la última ¿Quién dice yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Uh! Chiquita, pero grandota ¿Tu nombre? Ana Ana, ¿de dónde eres? Santa Mónica ¿De Santa Mónica? ¡Uh! Ana, esto es Atina Lala Rola ¡Uy! ¡Es un regalo! ¡Uh! Bien, piénsala bien, piénsala bien, piénsala bien Es más, si quieres, yo, 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 yo sí me la sé Yo concurso y tú condúcelo, bueno ¿Cuál es? Ahm Piénsalo bien Ahm Ahm ¿Qué te pasó? ¡No! Piénsalo bien, te estoy diciendo Piénsalo bien y me contestas otra cosa Ay, ¿sabes qué? Te voy a... No, a ti no te voy a regalar nada Vente a tu güey ¿Cómo no te la sabes? ¿Quién de mi compadre? Regulo, caro Claro A ver, alguien que se la sepa Yo se me la sé Yo se me la sé ¡Tú! ¡Oh! Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, wey!